El Día Internacional contra la Violencia de Género El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo nos reunimos para realizar este manifiesto Un manifiesto que nos adherimos al de la Federación Española de Municipios y Provincias señalando que nuestro Ayuntamiento es un Ayuntamiento comprometido con la lucha contra la violencia de género con todas sus manifestaciones, pero especialmente condenando el que asesinos tengan esas prácticas feminicidas con las mujeres Desde este Ayuntamiento no solo estamos unidos al Movimiento Ciudadano contra la Violencia de Género sino que también recientemente nos hemos unido al programa BioGen dado que tenemos como Ayuntamiento ya importante la provincia de Salamanca tenemos una policía local también comprometida con la lucha contra la violencia de género y por eso también realizamos una labor de prevención, de atención y también de vigilancia en favor de las víctimas de violencia de género y por ello ahora la Concejala de Igualdad procederá a la lectura del manifiesto no sin agradecer a los técnicos municipales que están presentes muchos de ellos también trabajan en materias de igualdad como puede ser Lourdes que trabaja y auxilia y asesora también a la corporación en estas materias junto con el resto de técnicos municipales y la corporación municipal así que procedemos a la lectura del manifiesto por parte de la Concejala ...de la eliminación de la violencia contra la mujer el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se adhiere al manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias el cual dice así la Asamblea General de las Naciones Unidas con el ánimo de poner en foco el foco en la violencia que se ejercía contra las mujeres por el hecho de serlo en 1999 decidió declarar el 25 de noviembre como día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres se nos insta a todas y todos a la tarea de concienciación y sensibilización los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares queremos manifestar nuestra repulsa hacia todas las formas de violencia recogidas en el convenio de Estambul y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y libre de violencias más de 1.160 mujeres asesinadas por su pareja o expareja desde que hay registro en 2003 asesinadas por ser mujeres debemos sumar a esta escalofriante cifra todas aquellas violencias ejercidas contra las mujeres y señaladas en el citado convenio son pérdidas inasumibles en una sociedad avanzada y moderna estamos ante una cuestión de estado de salud pública y un grave atentado a los derechos humanos tenemos delante una realidad innegable que nos interpela a todos y todas a una acción firme en pro de la erradicación de la violencia contra las mujeres y de las actitudes sociales que la toleran, la justifican o incluso la banalizan debemos intensificar esfuerzos para combatir el machismo y condenar todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen las violencias machistas la legislación española ha tenido importantes avances normativos llegando a contar con una legislación que es un referente para muchos estados siendo España el primero en acordar en 2017 un pacto de estado contra la violencia de género es tiempo de que la sociedad tome conciencia e interiorice que como ha dicho la organización de las Naciones Unidas la violencia contra las mujeres es una vulneración de los derechos humanos que alcanza proporciones pandémicas observamos con preocupación el aumento en nuestro país del número de mujeres que tienen algún sistema de seguimiento policial de igual manera el incremento de menores en situación de vulnerabilidad ya que la violencia que sufren las madres se extiende a ellos alertamos el aumento de la violencia vicaria a 47 menores desde 2013 y mostramos nuestra preocupación por el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas aunque parezca obvio quizás no esté de más recordar que las mujeres no desean ser víctimas no desean ser valientes, quieren ser simplemente libres por todo ello los gobiernos locales reunidos en la CEM invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y apoyamos todas las voces que trabajan por un futuro libre de violencias ratificamos nuestro compromiso con el pacto de estado contra la violencia de género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo así como el especial papel que juegan los ayuntamientos debemos que seguir trabajando en la ruptura del silencio la sensibilización y concienciación a la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia machista instamos a mejorar la coordinación continua entre los diversos agentes sociales implicados en la violencia contra las mujeres debemos mejorar la respuesta institucional a todos los niveles evitando el riesgo de victimización secundaria y mejorando la confianza de las víctimas demandamos la utilización de todos los recursos que sean necesarios en la asistencia, ayuda y protección de las víctimas sus hijos e hijas debemos impulsar el debate social para que lo público deje de ser privado los ayuntamientos somos la mayoría de las veces el primer recurso y en ocasiones el único del que disponen las mujeres en búsqueda de reparo y denuncia de la violencia que sufren creemos de suma importancia dar un impulso a la formación de los agentes implicados para garantizar una respuesta especializada e integral a las víctimas solo quiero recordar antes de finalizar que desde el ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se va a realizar una obra de teatro esta tarde a las 8 en el teatro Fernando Arrabal es libre entrada gratuita hasta completar aforo y el domingo 27 será la ruta urbana que organiza el movimiento ciudadano contra la violencia y empezará a las 11 y media muchas gracias aplausos 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 aplausos